En el recreo, con intervención de veredas, dársenas para que estacionen vehículos, este es un lugar muy transitado, luminarias, parquización, intervenciones de veredas de la misma manera que hacemos en todos los centros comerciales, aquí en la calle Río Bamba lo estamos haciendo, con la Secretaría de Servicios Públicos, nos parece importante seguir trabajando y seguir avanzando con este embellecimiento, seguir trabajando con los centros comerciales a cielo abierto, de manera que el Estado intervenga para ayudar a poner en valor los comercios, para generar mejores condiciones de transitabilidad en los vecinos que vienen a comprar en estos lugares y de alguna manera seguir avanzando en esta idea que tenemos de intervenir todos los centros comerciales de Tigre.